El Jarabe Y levantaran sus manos Algunos con mucho apuro Que levantaron las manos así Y cuando lo levantaron así Que lo contaron de una vez bajo esas manos Era como algo caliente Como si estuvieran tocando ahí un caldero caliente Ya, suficiente La levanté, me contaron, bajé la mano Gente que se le hizo incómodo Yo creo que gente, por ejemplo, como Sonia Mateo Que había dicho cantidad de cosas En el proceso, ustedes recuerdan Anterior, uno no se le imaginaba levantando la mano Para la reforma constitucional Gente como Félix Bautista Que además ha sido Se ha intentado procesar Porque procesado no ha sido Se ha intentado procesar En términos judiciales Durante esta gestión Pues también se le hacía muy difícil Pero finalmente Se impuso una lógica Que no necesariamente es la lógica De que esto es lo bueno Ni es lo que creemos Sino la lógica de que esto es lo que nos conviene Porque tenemos que estar juntos Para garantizar Que vamos a seguir administrando esta vaca estatal Que más o menos es el criterio Esta es la verdadera vaca La vaca que da leche Y quien se separa de ese maná Que sale De la ubre nacional Eso es Es el dinero del Estado Los recursos del Estado El poder que da el Estado Administrar ese Estado Estamos aquí juntos Es una manera de decir No porque nos queremos Que ese nunca es un motivo Tampoco es porque creemos Los unos en los otros O porque tenemos Los mismos ideales Estamos juntos Porque hay una vaca Y hay que estar ahí No vamos a salir de ahí Entonces cuando está en amenaza Esa permanencia que está en amenaza Dice bueno bueno Vamos a llegar a un acuerdo Y llegaron a su acuerdo Aquellos que tenían una consigna Ustedes recuerdan esa consigna Decía firmes Firmes, firmes, firmes Se mantuvieron varios días Con el slogan firmes Y después resulta firmé Dice firmes, firmé Ya Una vez que firmé Firmamos todos Era firmes pero con acento Firmamos Firmé Firmaron Pero bueno Ellos llegaron a un acuerdo Que implicaba varias cosas Se queda estática La posición para el presidente De la república Danilo Medina Es No hubo que hacer Proceso interno En el PLD Danilo Medina Es hoy el candidato presidencial Del partido de la liberación dominicana No hubo que agotar Un proceso con las bases Ustedes vieron como fue Proceso que pasó Primero bueno Las encuestas Y que le dan por popular Pero el proceso democrático Como tal De ir a someterse al escrutinio Eso no se produjo El comité político Después de ese acuerdo Termina diciendo Ese es nuestro candidato Y eso es ratificado En una reunión Del comité central Del PLD Ese mismo comité político Ha tomado una serie De decisiones En un acuerdo Que son 12 puntos Básicos Los principales Que el nivel legislativo Llámese senadores Y diputados Se queda estático Se queda ahí Ustedes vieron un diputado Que renunció a su cargo Del partido de la liberación dominicana Que renunció A pertenecer al PLD ¿Por qué él lo hizo? Bueno, porque él aspiraba a senador Y cuando conoció el acuerdo Que vio que ya no iba a poder Aspirar a senador Dijo yo me voy del PLD Pero hay gente Que aspira a un cargo Diferente al que tiene En el Congreso Nacional Y que no ha renunciado Se quedó dentro del partido Y ahora quiere echar La batalla dentro del partido Uno no sabe Si esa gente Podrá tener algún tipo De triunfo Con las estrategias Que están utilizando Pero quiero comenzar Con este caso El señor Que escribe una carta Actualmente diputado Tengo la carta capturada Milciades Franjul Pimentel Es diputado De la provincia Peravia ¿Qué dice Milciades? Esta es una carta Que hemos conseguido Que tenemos en este programa Que estuvo dirigida Al comité político Del PLD El día 17 Justo lo recibió Ese día A las 11.40 De la mañana El partido De la liberación dominicana Dice El señor diputado Por la provincia Peravia Que se dirige a ustedes Con la finalidad A los miembros Del comité político De hacer de conocimiento Formal De esos miembros Del comité político Del PLD Nuestra posición Respecto a la situación Generada Tras el acuerdo De fecha 28 de mayo Por medio del cual Entre otros puntos Se determinó Hacer reserva En sentido general De cara a las elecciones Nacionales Del 2016 De las candidaturas A la senaduría Y la cámara de diputados Tal como expresamos En nuestra intervención De fecha 16 de junio Del 2015 Ante la honorable Cámara de diputados Hacemos constar Que a nuestro entender Esta medida Constituye Dice él Una clara violación Al artículo 22 De la constitución De la república Dominicana Proclamada El 13 de junio Del año 2015 El cual establece Que son derechos De los ciudadanos Y ciudadanas Elegir Y ser elegibles Para los cargos Que establece la constitución Es decir Él está diciendo El PLD Nos está quitando Esa oportunidad Asimismo La citada medida Contraviene El artículo 9 De los estatutos Del PLD Que dispone Que son derechos Y deberes De los y las miembros Del partido Elegir Y ser elegidos Siempre que cumplan Con los mandatos Del partido Y lo dispuesto Por la constitución De la república Entonces En virtud de eso Él está presentando Dice que se mantiene Firme a sus convicciones Y principios Y que de manera formal Pone su candidatura De diputado A disposición Del comité político Le dice Óyame Cojan la posición Mía de diputado Porque lo mío No es eso Yo voy a buscar La de senador Miren como lo dice Lo anterior Con el objetivo De someternos Al escrutinio De las bases Para la candidatura A senador Aspiración Que es de conocimiento De todos ustedes Y para la cual Hemos venido trabajando En resumen Tenemos a bien Solicitar al comité político Del PLD Que la candidatura A senador Por la provincia Peravia Sea sometida Al escrutinio De las bases Para lo cual Tenemos todo el derecho De participar En nuestra calidad De miembro del PLD Eso es En la provincia Peravia Eso es lo que Estamos conociendo Pero vean ustedes Yo quiero presentarle Un Twitter Que puso El señor Olgo Fernández Olgo Fernández Ahí lo pone Está dirigiendo Este mensaje A la gente De su De su partido En Dajabón Y donde básicamente Ratifica Olgo Fernández Que él Aspira A la candidatura A senador Como saben ustedes En el caso De Olgo Fernández Ustedes saben Está la senadora Por Dajabón Sonia Mateo Y Sonia Mateo Levantó las manos Que se supone Que quería Sonia Mateo Bueno Entre otras cosas A Sonia Mateo Se le garantiza Su candidatura A la senaduría Pero El caso es Que Miren aquí tengo Literalmente Y les paso a leer Algunas de las cosas Que dice Olgo Dice Desde hace un tiempo Ha venido Tomando Tomando cuerpo El rumor Que dice Que en virtud Del acuerdo Al que arribó El comité político La candidatura A senador Ya tenía dueño Oigan eso Él dice Que es rumor Eso es escrito Dice Hoy les digo A todo Bajabón Nunca un acuerdo Político Se hace Para perder La razón De ser De todo Acuerdo Político Es ganar Todas las firmas Encuestadoras Serias Él dice Que tiene Setenta y tanto Por ciento Dice Más del Setenta por ciento Y contra un Siete por ciento De nuestra contendora Es decir De Sonia Mateo Siete por ciento Tiene ella Dice él Entonces dice Por eso En nombre Del respeto Que tengo Por mi partido Y por mi pueblo Quiero seguir Un llamado Ferviente A mis colaboradores Y a todas las fuerzas Vivas de Bajabón A que sigan Trabajando Con la determinación Que nos ha caracterizado Hasta ahora Como un solo hombre Y como una Sola mujer Llevemos en hombros De gigantes Ese anhelo colectivo Que hoy tiene Dajabón Tener una nueva Representación En el Senado De la República Hagamos que Este objetivo Solemne Nuestra mayor Prioridad política Y cuando se despeje El camino Y se aclaren Las aguas A pesar de las Turbulencias Siendo el candidato Y luego el senador Por Dajabón Así que Todos O trabajar Por Dajabón Eso dice Olga Fernández Entonces En el caso De Olga Fernández Como ustedes saben Es actualmente Director del INDI Es de la tendencia De Danilo Medina Cuando se estaban Escogiendo los miembros Al comité central La pugna Entre él Y Sonia Mateo Que es La actual Senadora De Dajabón Y una Digamos que Ferviente Seguidora Del doctor López Fernández Porque fue de la que Tomó por ejemplo La vocería Pues en el caso De Sonia Mateo Tomó esa Esa posición Ellos Ahí salieron Digamos que Las divergencias Que tenía Entre ambos De modo que Vamos a ver Que hace Sonia Mateo Y que hace el PLD Con esta situación Porque Sonia Sé que ustedes ven ahí Fue una Una voz ahí Permanente Y persistente Al final Ella también Bajó las armas Porque ellos estaban Firmes Con las armas Las manos Digo Las manos En la boca Estaba peleando Porque Fernández Fue el candidato Para las elecciones Del próximo año Y entonces Dijeron Bueno vamos a someternos Porque nosotros Queremos tener Ciertas garantías Y el acuerdo Establece eso Algo que tiene Tanto El señor Olgo Fernández Como En el caso De Peravia Del diputado Fran Julenzo Contra Es que en ese acuerdo Se establece Que ninguna de las partes Pueden ir al tribunal Superior electoral Es decir que Quedan amarrados De pies y manos Ahí no hay Nadie que pueda ir Porque el comité político Esos señores que están ahí Firmaron ese acuerdo Y le pusieron Lo que ellos llaman Lo que sería un candado Que ellos buscan ahora Para la constitución Ese acuerdo Nació con candados De que se comprometían A no ir Pesará mucho el liderazgo Que lo llame Danilo Medina Olgo Que llame Fernández al otro Así es que Que probablemente Solucionen Pero hay dificultades Con ese acuerdo Serio es El comité político Todavía no ha tratado El acuerdo con el PRD Lo tiene como un tema pendiente Eso sí que lo tienen duro Porque vi un chiste Parece un chiste Pero no deja de ser Como una galleta sin mano Lo que le dijo El director del IDSS Que es un miembro Del comité político Del PLD Euclides Euclides Gutiérrez Le ha dicho Le preguntaron Dígame ¿Qué usted opina? ¿Qué es lo que le van a dar Al PRD? Por su apoyo Y dice Oh, se le pueden dar Diecheles Eso dijo El PRD vendió Sus votos Por batata Prácticamente No por batata Porque no contaban Ellos fueron Según algún Me encontré un poledista Que dijo Que eso era Dique atrás de ellos Que era el PRD Detrás del PLD Diciéndoles ¿Cómo que ustedes Quieren que voten? ¿Nosotros vamos a votar? ¿Cuánto que no van a dar? ¿Qué luego no van a dar? Era así Y que lo que ellos Buscan garantizar Son las posiciones Que tienen en la actualidad Sobre todo En la Cámara de Diputados Y en los ayuntamientos Y garantizar Las posiciones Que tiene el PRM Que antes fueron del PRD Es decir Dijeron Ah no Porque con ese acuerdo Nosotros ganamos Pero todavía Eso no hay un acuerdo Miguel Vargas Maldonado Leyó Ustedes recuerdan Aquellos puntos En ese comunicado A la nación Que más o menos Muchos de los términos De eso Era una copia De muchos aspectos Que están en el programa De gobierno De Danilo Medina O sea que No me parece Que haya sido Un acuerdo inteligente Por ningún lado Porque no tienen garantía Y ellos dieron Lo que iban a dar Ahora tienen que esperar Y que le salga a alguien Como le salió Euclides Y que Vamos a darle Diez pechele Que ya ni se dice chele Porque los chele No se usan O sea ya Que usted ha visto Diez chele Ya siempre en los supermercados En todos se quedan Con los chele O sea Los chele no se usan Con lucha Con mucha lucha Te devuelven un peso Si no es que te dan Una menta Como devolución O sea que serían Ni diez mentas Porque diele no da Ni para una menta Una menta verde Vamos a la pausa Y estamos De regreso Yo tengo que irme A una pausa O tengo que Si tengo que irme A una pausa Le preguntaba al director No a ustedes Porque ustedes Van a irse conmigo Cuando el director Lo diga ¡Gracias! Vengan con la moita A impostor